Saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. Es hora de informarse, comenzamos. Ganemos Córdoba quiere un protocolo contra el acoso sexual en la feria y quiere que lo apliquen los propietarios de las casetas. El sindicato UGT se suma al compromiso por la joyería, un documento que pretende reforzar este sector histórico de la economía cordobesa. Para instalar aire acondicionado en los colegios hay que invertir antes en una línea eléctrica especial y esa línea la debe pagar la Junta, lo dice el Ayuntamiento. El grupo municipal de Ganemos quiere un protocolo contra el acoso sexual en las fiestas de Córdoba y quiere empezar por la feria de Nuestra Señora de la Salud. La idea es que el Ayuntamiento de la Capital tome ejemplo de otras ciudades españolas en las que ya se aplican este tipo de medidas. Tocamientos indeseados, acorralamientos, acoso, gestos obscenos, lenguaje ofensivo, todo esto tiene que soportar muchas mujeres durante la feria de Córdoba y es con esto precisamente con lo que quieren acabar los concejales de Ganemos. Creen que la solución pasa por establecer un protocolo oficial contra el acoso sexual en las fiestas. Muchas veces hablamos de que no tenemos suficientes competencias en materia de igualdad, pero a veces tenemos más de las que creemos y dado que ya hay muchos ayuntamientos que se han puesto en marcha con esto, queríamos que en este también se hiciese. Quieren incluir un código de buenas prácticas en las bases reguladoras de las casetas del recinto de la DENAL. De esta forma el Ayuntamiento aplicaría más o menos puntuación según las casetas se adhieran o no al protocolo. Se haría progresivamente y podrían elegir entre varios grados de compromiso, difundiendo la campaña, formando al personal o comprometiéndose a intervenir en casos de agresión. Señalo esta parte porque nos parece que es una de las cosas donde el Ayuntamiento más puede actuar en esta base reguladora. Por eso hemos querido ser proactivos, como muchas veces decimos, de que somos una oposición proactiva y hemos hecho un trabajo de recopilación de lo que se hace en otras ciudades. Se está poniendo en marcha ya en otros sitios como Vitoria, Huesca, Pamplona, etcétera, ciudades donde se han puesto muy en marcha con todo esto. La idea es presentar esta moción al Consejo Municipal de la Mujer para que hagan sus propuestas también las asociaciones y colectivos de mujeres que existen en la ciudad. El objetivo final es que este tipo de actuaciones de acoso dejen de verse como algo normal. La mayoría de la gente tiene muy claro ya que las fiestas también deben de cuidar estas cosas y que las mujeres debemos sentirnos libres y no solo valientes, como dice la frase. Entonces, bueno, esperamos que tenga bastante acogida porque además la propuesta se hace, como he dicho, con varios grados de compromiso, en lo que creemos que es bueno que si este año se llega hasta un sitio, al año siguiente se puede llegar hasta el siguiente. La responsable municipal de infraestructuras nos ha citado esta mañana en el Colegio Público Santos Mártires del barrio de San Basilio para contarnos qué trabajos de mantenimiento realizó el Ayuntamiento durante el año pasado en los centros que son de su competencia. Fueron 650 actuaciones de fontanería, 450 de herrería y 414 de albañilería. En estos momentos se están realizando un diagnóstico sobre las necesidades en instalaciones eléctricas y en arboleda. Es decir, dónde se han encementado las pistas de los colegios, dónde realmente falta algún tocón, alguna marra que esté vacía, dónde podemos reforzar esas plantaciones de árboles. Estamos terminando ese diagnóstico e intentaremos hacerlo lo antes posible. Yo creo que en el plazo de un mes lo tendremos terminado. En lo que respecta a la climatización, Pernich explica que antes de instalar los aparatos de aire acondicionado hay que realizar una inversión muy importante para instalar una línea eléctrica especial y que solo debe costear la Junta de Andalucía. Las olas de calor cada vez son más fuertes y lógicamente tiene que ser también una preocupación municipal. Hasta donde podamos llegar desde lo que nos compete realmente y la distinción que se hace entre mantenimiento e inversión es la discusión que hay que poner encima de la mesa, claro. En la ciudad de Córdoba aproximadamente un tercio de los colegios tiene más de 60 años. Los hay también con 30 años de vida y otros con partes más nuevas y otras más viejas. Pues hay de todo. Hay centros que son nuevos y lógicamente están mucho mejor que este, por ejemplo, que es más antiguo. Depende de lo que estemos hablando. Por ejemplo, en temas de cerramientos de ventanas, en temas de persianas... Normalmente, lógicamente, cuanto más tiempo ha pasado desde que se hizo el cole, más mantenimiento necesita. Por eso hablábamos de esa inversión necesaria, especialmente en los centros más antiguos. Desde la Junta de Andalucía hacen un balance muy positivo de FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se ha celebrado en Madrid. Aseguran que la provincia de Córdoba ha abierto una ventana al mundo y que ha impulsado proyectos desde la sostenibilidad y la calidad en el sector turístico. La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba está convencida de que todas las presentaciones, encuentros y contactos profesionales en torno al sector turístico cordobés que se han desarrollado en FITUR van a tener su repercusión a lo largo de este año. Cree también que todo ayudará a alcanzar los objetivos marcados por las administraciones y los empresarios para que Córdoba y Andalucía sigan liderando el sector turístico a nivel nacional e internacional y de paso seguir creando empleo. Esther Ruiz afirma que Córdoba cuenta con recursos que posibilitan una oferta turística diferencial y rica que permiten al visitante vivir experiencias únicas mediante el descubrimiento de la historia, la cultura, el patrimonio y las costumbres. Destaca que la provincia tiene un potencial turístico de interior excepcional y pone como ejemplo la comarca del Valle del Guadiato, un referente en turismo sostenible donde se aunan las raíces y la innovación. La representación teatral de la obra de Lope de Vega sitúa en el mapa cultural a la provincia de Córdoba a nivel internacional y el esfuerzo del municipio para representar Fuenteovejuna hace que este acontecimiento se convierta en el motor socioeconómico de la comarca. Por último, la delegada ha asegurado que la mejor noticia para Córdoba y su sector turístico en 2018 sería que el conjunto arqueológico de Medina Azahara obtuviera el reconocimiento de patrimonio mundial de la UNESCO. Una visión muy diferente de lo que ha ocurrido en Fitur tiene el Partido Popular. Se han mostrado especialmente críticos con el trabajo realizado por el Ayuntamiento de la Capital. Reconocen que el 2017 ha dejado muy buenas cifras en la ciudad, pero ven necesaria una hoja de ruta que defina las actuaciones a partir de ahora. Que nadie sabe cuál es la que tiene el Ayuntamiento teniendo una herramienta como es Intur y con todos los propósitos de Intur para realizar una política para vecinos, para la ciudad y también para los turistas. ¿Cómo hemos ido a Fitur? Con dos modelos. Uno de incremento del número de turistas por parte de la Diputación y otro con una política para rebajar la masificación que hay en la capital. Así no se puede ir a Madrid. Critican también los populares la fórmula utilizada para presentar los productos turísticos. Dicen que son poco atractivas y que entre el público que las escucha no hay turoperadores, agencias o medios de comunicación especializados de otros lugares de España o del mundo. Pero ¿dónde están los empresarios haciendo negocio en Córdoba en las mesas? Y sobre todo, ¿cuáles son las estimaciones de negocio? No hay ningún balance, no hay ninguna evaluación. Entonces yo creo que eso es muy importante. ¿A dónde y a quién nos hemos dirigido cuando hemos planteado nuestra presencia en Fitur? Si no había un modelo definido. El miércoles se presentó las cuatro estaciones y los asistentes era un auténtico álbum de foto, más de lo mismo, un espejo. Estaba toda Córdoba allí. Yo creo que a conclusión hemos trasladado la sala de prensa de capitulares a Fitur. Echan de menos, por último, propuestas en el sector del turismo de convenciones. También ha hablado Salvador Fuentes de la Ronda Norte de Córdoba. Lo ha hecho tras conocer las declaraciones efectuadas por el consejero de Fomento el pasado fin de semana. Felipe López aseguró que el gobierno andaluz no empezará a plantearse la construcción de su parte de la Ronda hasta el año 2020. El responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Pedro García, ya reclamó ayer a la Junta los 200 millones de euros que se comprometió a invertir en esta obra hace años. Pero de todas formas, el consistorio quiere acometer la parte que le toca. Lo aprobará mañana miércoles en un consejo rector en el que el Partido Popular votará en contra. No se puede aceptar la construcción del tramo municipal sin que coordinadamente se plantee el tramo autonómico. De hacerse solo el tramo municipal es un gran disparate que volcaría sobre el cultor Fernández Márquez y la Rusafilla miles de vehículos que vienen de la autovía de Badajoz. Si la ronda no se termina del todo, llegaría solo hasta la avenida Madres Escolapias y según el PP, desviaría los vehículos hacia zonas como El Brillante, El Tablero, La Rusafilla o Huerta San Rafael. Lo han visto al comenzar. El sindicato UGT ha firmado hoy su adhesión al compromiso por la joyería. Supondrá, dicen, un impulso a la formación y la mejora de las condiciones laborales tanto de los futuros como de los actuales trabajadores de un sector fundamental en la economía cordobesa. Responsables del Parque Joyero de la Junta de Andalucía y de la Asociación San Eloy trabajan juntos desde hace años para conseguir un sector joyero fuerte en Córdoba capaz de destacar un mercado muy competitivo. De ahí nació el compromiso por la joyería, un documento al que se adhirieron en su día la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la Capital, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y la Subdelegación del Gobierno Central. El último en su marge ha sido el sindicato UGT, que apuesta por la formación de los trabajadores del sector y por conseguir un empleo estable y de calidad. Tenemos que hacer una formación, pero una formación que sea útil para las empresas. Y esa formación tiene que ser una formación que podemos llamar la formación a la carta. No vale una formación al uso, sino que necesitamos una formación que desde luego vaya marcando las necesidades o vaya actuando sobre las necesidades reales que tienen los empresarios. Y desde luego tenemos que hacer, como es claro, un reconocimiento a esa formación, un reconocimiento a través de los certificados de profesionalidad. Hay que tener en cuenta que el mercado de las joyerías es cada vez más exigente y la cualificación profesional es fundamental. Hay cambios drásticos en el mercado de trabajo en el ámbito de la digitalización, de la robotización y eso exige cada vez más perfiles especializados y altamente tecnológicos en la capacitación de los trabajadores. Ese es el camino que ha iniciado en la escuela de joyería. Los retos ahora son conseguir una denominación de origen y el distintivo de Centro Nacional de Referencia para la escuela de joyería. Porque entendemos que esto es un espaldazo para nuestro sector y para Córdoba importantísimo. Del mismo modo en que ellos trabajan con nosotros en esta indicación geográfica protegida que nos daría una seña de identidad a la joyería cordobesa. Tiempo ahora para los deportes con la actualidad del Córdoba Club de Fútbol. El Córdoba Club de Fútbol tiene un nuevo consejo de administración desde ayer. El empresario montoreño Jesús León, en relevo de Carlos González al frente de la Sociedad Anónima Deportiva el pasado viernes, dio a conocer su grupo de colaboradores en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en el Arcángel. Los nuevos consejeros son los abogados Antonio Romero Campanero y Magdalena Entrenas, el también abogado y empresario Joaquín Zulategui, el catedrático de la Facultad de Derecho Diego Medina, vicepresidente de la Fundación Córdoba Club de Fútbol, y el exjugador Manolo Garrido, representante de la Asociación de Futbolistas Veteranos. Mientras, la plantilla blanquiverde sigue preparando el partido contra el Zaragoza, ha adelantado al viernes a las 9 de la noche en el arranque de la 24ª jornada de la Liga 1-2-3. El plantel ha vuelto a entrenarse a puerta abierta en la Ciudad Deportiva hoy, y tanto mañana como el jueves trabajará sin público. La expedición viajará el mismo viernes por la mañana en AVE. El Córdoba, situado a 7 puntos de la permanencia a raíz de la victoria por 1-0 contra el Albacete, disputará en domingo a las 8 sus dos primeros encuentros del mes de febrero, ante el Barcelona B en casa y frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. El conjunto de Jorge Romero jugará dos partidos consecutivos como local, contra el Granada y el Valladolid, antes de inaugurar Marcen Alcorcón. Esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 24 de enero en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, brumas e intervalos de nubes altas en los pedroches. Las temperaturas con ligeros cambios rondando una máxima de 19 grados y una mínima de 4. Los vientos soprarán variables tendiendo al suroeste a lo largo de la mañana, flojos en general. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto, celebrado ayer lunes 22 de enero. 3, 12, 14, 15, 21, 28. Número complementario 17, reintegro 7. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 98.387. 9, 8, 3, 8, 7. Y nos queda el tiempo justo para echar un vistazo a la agenda. Aquí la tienen. ¡Gracias! 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 Con la jena terminamos. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!